Siguiente participante, Alexis, Alexis, está Alexis, ahí, bien. Y bueno seguimos con la onda de VZ. ¡Contate un chiste! ¿Qué son, rapido? ¡Eh, mirá! Somos K-Smith. ¡Bailá como Michael Jackson! ¡Eh, chalá que chalá! Estaba en un pendrive. ¡Metal, bro! Eso, loco. ¡Metal, guacha, loco! ¡Eso, loco, guacha! ¡Eso, también! ¡Dale, dale! ¡Seguile, seguile, seguile! ¡En tus manos, chalá, loco, chalá! ¡Dale, me da rico, papito! ¡Eso, en mi vida! ¡Uuuuh! ¡Ahí está! ¡Dale, dale! ¡Bravo, suelos, dale! No, está re barriando. ¡Tóquense! Boca a boca, ¿qué es eso? Eso, al menos tan mejor que la película. Sí. ¡Vená, vená, vená! ¡Vená, vená! ¡Vená, vená! ¡Vená! 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 Ya se ando... ¡Vená! 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 Tene, loco... Desastro Bueno, el siguiente presidente va a ser Germán Germán ¿Este no es Germán? Ahí está Germán Ah, viste con el tip Y el traje Germán en primera, lo sigue la chica Y sigue, y sigue en otra primera La primera Che, loco, cambia el tipo que está ahí arriba ¿A qué música? ¿Estamos? Las enseñas, hola chicas ¿Estamos enseñas? Hacele el ia machía unga unga Contate un chiste Dame un cacho No, 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 mirámos que está desesperando No, el nombre del tema Catch me, catch me Catch me, catch me Catch me, catch me Y tiene Kirchoco Y tiene Kirchoco Arran las cosas Y seguimos en la fe Como siempre ¡Sí! ¡SUSCRIBETE! ¡Cola! No, bronquillo Lo haces No, platillo ¡Lab settings! Lo hay ¡helo ronando! y chiquito está super, estamos como siempre acá y bueno, cubriendo ahora el calaboque y estoy escuchando lo que está en una masa ¿Quién dijo mucha ropa? ¿Quién dijo mucha ropa? El siguiente va a ser Ivo, dice acá Ivo puede ser Ah, no es Ivo, el de Bolivia Ivo Morales Vamos, por favor 95.11 No, 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 no